¿Tú dirías que esta caricatura la he dibujado yo? No, no lo parece. ¿Quién es el personaje de la caricatura? ¿Es Rolf Linn? ¿Es Rolf Linn? Me acabas de matar. Eres tú. ¿Es Rolf Linn? Es que tengo que cambiar mi estilo dibujando si quiero seguir trabajando en la competencia. Pues vas a tener que seguir practicando, Lalo. Y seguir practicando, Lalo. ¿Qué? ¿Hay alguna novedad de lo tuyo? Vicky y yo hemos confirmado que Ortega ha ido a París. Ha estado en el hotel La Bastila. Según el recepcionista, Ortega ha estado preguntando por la lista de huéspedes que se alojaban allí cuando mi padre murió. Ah, o sea que Ortega ha podido saber que Vicky estuvo en ese mismo hotel preguntando exactamente lo mismo. No, no, no. El recepcionista no le ha dicho nada de eso, Ortega. No, Vicky se aseguró su lealtad antes de irse. ¿Se aseguró su lealtad? Lalo, no se me ha pensado. No, 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 no. Compró su silencio con 20 francos y una sonrisa. Pues no sé yo si 20 francos son suficientes para comprar el silencio de nadie. Vale. Bueno, ¿y hay algún avance? Creo saber por qué Ortega está tan interesado en esa lista de huéspedes. Hay un hombre en el libro, en agradecimientos, que puede ser relevante. Una tal Jimena Lara. ¿Ortega le agradeció a esta mujer algo? Una mujer que estaba en el mismo hotel que mi padre cuando él murió. Cuando él se quitó la vida, presuntamente. Ella puede ser la clave. ¿Quién será esta mujer?